¿Por qué unos sí y otros no? Cuando aquí evidentemente la única lógica que se está utilizando es ganar más votos en las elecciones del 2024. Porque ustedes crean, compañeros, que bajo esta lógica politiquera no tengan la menor duda que hoy son para unos, mañana será para todos. Entonces me pregunto, ¿para qué legislamos un salario mínimo? ¿Qué sentido tiene lo que estamos haciendo desde el punto de vista de una política económica para el país? Hoy me toca nuevamente asumir una postura políticamente antipática que muchos probablemente catalogarían como una postura contraproducente desde el punto de vista político electorero. Es decir, de la política pequeña. Y es que resulta que a algunos les gusta repartir el dinero que no es suyo bajo el lema de justicia social. Compañeros, hace unos meses legislamos para aumentar el salario mínimo. Proyecto al cual le voté a favor y que hoy día ya es ley. Y le voté a favor porque creo que si bien el gobierno debe tener un rol limitado sobre la regulación de la actividad económica, también creo que hay unos mínimos que el gobierno debe garantizar y entre esos mínimos está un salario digno. Pero hoy nos encontramos con otro proyecto de ley mediante el cual la legislatura pretende decidir sin ninguna evaluación de impacto económico, sin ninguna lógica de naturaleza de estudio del mercado, estudio de viabilidad, etcétera, pretende decidir esta legislatura que a unos profesionales en específico, tanto del sector público como del sector privado. compañeros, tanto del sector público como del sector privado se les garantice un salario por encima del salario mínimo que ya legislamos en este recinto. Y no tengan la menor duda, compañeros, que definitivamente a mí también me gustaría que los trabajadores sociales ganaran mucho más y tuvieran un salario más alto. Pero no solamente los trabajadores sociales, que me gustaría que todos los profesionales pudieran recibir un salario más alto, tanto del sector público como del sector privado. La pregunta es, ¿por qué hoy legislamos sobre esto para los trabajadores sociales y mañana no para cualquier otro tipo de profesionales que también querramos que ganen más dinero? Es decir, ¿por qué unos sí y otros no? Cuando aquí evidentemente la única lógica que se está utilizando es ganar más votos en las elecciones del 2024. Porque ustedes crean, compañeros, que bajo esta lógica politiquera no tengan la menor duda que hoy son para unos, mañana será para todos. Entonces me pregunto, ¿para qué legislamos un salario mínimo? ¿Qué sentido tiene lo que estamos haciendo desde el punto de vista de una política económica para el país? Pero claro, ante el miedo del costo político de asumir posturas que no son taquilleras, que no son simpáticas, por las que probablemente muchos no te aplaudan, aún sabiendo que esta legislación es un desacierto desde el punto de vista de una política pública económica sensata, algunos pretenden que los tentáculos del gobierno sigan creciendo para controlarlo todo. Ese es el verdadero espíritu del proyecto del Senado 894. Que el gobierno cada vez controle más y más. No solo en su propio y natural espacio público, sino además que controle cada vez más en el sector privado. Y esto, compañeros, tengo que decirles, es propio de los gobiernos de izquierda. Es propio de gobiernos que creen en el estatismo, en el paternalismo, en la dependencia extrema del aparato del Estado. Y de eso sabe muy bien el sector privado en este país, de eso saben muy bien los empresarios, porque saben que el gobierno es su mayor y principal dolor de cabeza, porque lejos de facilitar, complica. Y ahora, como si no fuera suficiente con las complicaciones que existen en este país para emprender, para ser gestores de nuestro propio desarrollo, entonces también esta legislatura pretende crear castas de profesionales a quienes se les garantice mediante ley una mayor paga que al resto de los trabajadores. Y como dije, sin ningún criterio económico, sin ningún estudio de habilidad y sin ninguna otra consideración realmente que sencillamente complacer para ganar votos. Esa es la realidad. Y no estoy diciendo que no sean profesionales que merezcan ganar más. Por supuesto que lo merecen, como lo merecen muchos otros. El problema es cómo se están haciendo las cosas, con la insensatez con la que se está legislando. Y yo le garantizo, compañeros, que estas medidas populistas no nos llevarán a un país de verdadera justicia social, sino a un país de estancamiento, donde la posibilidad de emprender será la excepción y la dependencia en el gobierno será cada vez mayor. Sé que es muy simpático repartir dinero, sobre todo si el dinero no es de ustedes. Eso es facilísimo. Muy fácil. Pero ese no es mi rol. Mi rol es ser responsable en mi gestión legislativa. Me cueste o no me cueste votos. Son mis palabras, señor presidente. Son mis palabras, señor presidente. Gracias.